El robo de vehículos es un delito recurrente, pero se han disparado las cifras en las últimas semanas, especialmente en la zona 8 del municipio de Misco. Las víctimas principalmente son mujeres. Este video fue captado por una cámara de vigilancia en un sector de Ciudad San Cristóbal. Dos hombres esperaban a bordo de un vehículo sedán. Una mujer se dirige a su camioneta y es evidente que ya la estaban vigilando. La amenazan, seguramente la insultan y le muestran arma de fuego. La obligan a entregar las llaves del vehículo. Uno de los delincuentes aborda la camioneta y el otro vuelve al vehículo sedán y se marchan. A simple vista parecía que todo estaba en orden. Por eso nadie hace nada para ayudar a esta mujer. Mucho cuidado, porque es así como están operando estos cobardes delincuentes a plena luz del día y con descaro. Mucho cuidado por ese sector y ojalá las imágenes que fueron reveladas sirvan para que la policía ubique y capture pronto a los responsables.